Hola, buenos días, auroras boreales 77, tercer día camino de Copenhague. Hemos salido de Bruselas, son las 12.23 de la mañana. Buenos días, Víctor. Buenos días, Javier, ¿qué tal? Bien, ¿no? Muy bien, ¿qué tal has dormido? Perfecto, hoy he dormido de fábula. El primer día fue un poco de excitación, en la cama cuesta dormir cuando pasan muchas cosas, pero hoy ya no he estado muy cansado, he dormido como un tronco. Vaya día, ¿eh? Por eso, muy gris, pero precioso. El día de hoy es precioso, está el cielo completamente gris, típico cielo de Bélgica, con lluvia. Me parece un día precioso para conducir, para acercarnos a Copenhague. Acabamos de pasar por un cartel que pone condiciones invernales, puede empezar a nevar en cualquier momento, cruzaremos Alemania, quién sabe, si con nieve. Llevamos neumáticos de invierno, un buen coche, cuatro ruedas motrices. Preparados. Chupado. Chupado. Con ganas de hacer kilómetros. Buenos días, chicos. Buenos días, Tati. Hola, buenos días. Nos quedan 1.043 kilómetros hasta Copenhague. Eso voy a decir, nos quedan 1.043 kilómetros hasta Copenhague. Igual no llegamos, pero nos quedaremos cerquita, ¿no? Nos quedaremos muy cerquita. Bueno. Leticia, estamos grabando el diario del día, del tercer día. Puedes decir lo que quieras para los vectores de kilómetros 77, para tus amigos. Puedes saludar. Hola, estoy muy feliz desde el viaje. Está un poco nublado, pero no pasa nada. No pasa nada, es precioso. Así es, no pasa nada. No hay auroras boreales, aunque sea en la imaginación. Eso es, eso es. Si las auroras boreales no están en otro sitio que la imaginación, ahí nos vamos. Pues nada, vámonos. Próxima etapa, Copenhague. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós.